Corro con suerte Llega noche y me llama de nuevo Y me dice que me quiere ver Corro con suerte De tener a mi lado una mami Que conmigo se la bebe Corro con suerte 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 Yo tengo suerte Al tenerte en mi pose favorita Cuando tu novio llama Yo te estoy comiendo completita Y no te quitas En mi bicho brincas Y yo me vengo en tu carita Y si me lo chupas Yo me vengo en tu boquita Corro con suerte Llega noche y me llama de nuevo Y me dice que me quiere ver Corro con suerte De tener a mi lado una mami Que conmigo se la bebe Corro con suerte 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 Mi bicho es como la sabrita Sabes que no lo puedes probar Solo una vez Es aditivo como la whip Pero este no se fuma Este se chupa Y si te gusta Después hazme una rusa Y sácame toda la pulpa Pero sin culpa Después a tu novio le pides disculpas Pero ahora disfruta Porque conmigo hoy debutas Corro con suerte Llega noche y me llama de nuevo Y me dice que me quiere ver Corro con suerte De tener a mi lado una mami Que conmigo se la bebe Corro con suerte Con una mami Corro con suerte Con una mami Corro con suerte Con una mami No con suerte No entenderte Y sin verse Quiero comerte Eso nos divierte Ojalá tu novio no se despierte Y no moleste Soto DJ Warrior Chau Comparte És Y Chau Gracias.